Sanlúcar está preparando su plan de movilidad urbana sostenible con el objetivo de obtener una economía más limpia y eficiente. A partir de mañana, La Jara estrena un nuevo punto de atención a las víctimas de violencia de género con el objetivo de ampliar estos servicios al entorno rural. Concretamente, se ubicará en la sede de la Delegación de La Jara en la calle Velero. A través de estos nuevos servicios, la Delegación de Igualdad pretende ampliar el compromiso del Ayuntamiento con la lucha contra la violencia machista y en favor de la igualdad. Así, se pretende contribuir a una mayor cercanía y accesibilidad de este punto a atención a las mujeres que residen en el ámbito rural y que presentan mayores dificultades para acceder a la información y a los recursos sociales previstos en la legislación. Este punto será atendido en La Jara por una trabajadora social que complementará sus servicios con otra profesional de la misma especialidad y que se ubicará en el centro de la mujer. Ambas profesionales se centrarán en dar cobertura asistencial a las mujeres y a sus hijos víctimas de violencia de género, promover la autonomía y el empoderamiento de la mujer en el ámbito rural, la coordinación con los recursos locales implicados en el proceso de atención a víctimas y promover proyectos de sensibilización contra la violencia de género mediante el impulso y la dinamización de las Asociaciones de Mujeres de Sanlúcar. Las mujeres interesadas en acudir a este centro pueden solicitar cita previa llamando al Centro Municipal de Información a la Mujer en el teléfono 956-3880-00 o enviando un mail a igualdad arroba sanlucardebarrameda.es. Dicho servicio se pone en funcionamiento gracias a la subvención concedida por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía que ha permitido la contratación de dos trabajadoras sociales para desarrollar un proyecto de intervención social en situaciones de violencia de género con especial atención al medio rural en el marco del desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género al amparo de la Orden de 29 de octubre de 2019.